Hola, ¿cómo están? Buenos días y bienvenidos. Soy Josy y estamos comenzando con una nueva semana del horóscopo hoy lunes. Por supuesto, también interpretando sueños y con el infaltable mensaje de los ángeles de luz. Hoy nos acompaña el ángel de la aceptación y te dice lo siguiente. Aceptación significa amor incondicional. Acepta a todos exactamente como son, sin juzgar, sin culpar o querer cambiarlos. Cuando tienes aceptación total, no cargas con ninguna malicia hacia nada ni nadie. También acéptate a ti mismo. Cuando lo haces verdaderamente, te sientes confiado de ti, de tu ser divino y comienzas a evolucionar. Maravilloso mensaje para comenzar una nueva semana y ahora seguimos inmediatamente con el primer signo del zodíaco que es Aries. Aries ordena tus ideas y trata de hacer una sola cosa a la vez comenzando esta semana para que encuentres la estabilidad que necesitas. Los que tienen pareja, tu pareja necesita volver a confiar en ti, reflexión en lo que estás haciendo mal y rectifica. Los que no tienen pareja, esa persona te ha comenzado a gustar mucho más. Esta es tu oportunidad de acercarte y conquistarla. Tu número de suerte es el número uno, tu palabra clave el amor y tu color de suerte el amarillo. Seguimos con el signo de Tauro. Tauro reflexiona bien con respecto a ese nuevo proyecto que se presenta. Vale la pena aceptar. Los que tienen pareja, aléjate de chismes y habladurías que lo único que están generando son discusiones en tu relación. Los que no tienen pareja, noticias de esa persona que quiere regresar a tu vida. Esta es tu oportunidad de volverte a enamorar. Tu número de suerte es el número once, tu palabra clave el equilibrio y tu color de suerte el verde claro. Seguimos con el signo de Géminis. Géminis inesperadamente se presenta una nueva oportunidad laboral. Tú tendrás que elegir. Los que tienen pareja, malos entendidos que continúan, tienes que parar con eso, reflexionar y darte cuenta que no vale la pena seguir con lo mismo. Los que no tienen pareja, cuidado con esa persona que te busca, que quiere conquistarte pero que no es muy sincera. Tu número de suerte es el número diez, tu palabra clave el cambio y tu color de suerte el amarillo. Por supuesto si en estos momentos quieres conversar conmigo o con alguna de mis expertas para aconsejarte, para ayudarte, para poder ver juntas tu futuro y así poder cambiar muchas cosas, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotras te estamos esperando. Continuamos con mucho más del horóscopo de hoy lunes, pero como todos los lunes interpretamos sueños, así que me escriben y me preguntan, yo si soñé que no podía parar de comer y me atragantaba, ¿qué significa por favor? Bueno, escucha bien, tienes que tener mucho cuidado, puedes tomar decisiones muy agresivas, muy impulsivas y luego arrepentirte. Si tú también quieres conocer sobre tus sueños y sobre tu futuro, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotros seguimos con el signo de cáncer. Cáncer, hoy tienes una conversación, cierras una alianza, un acuerdo que va a ser muy creativo y beneficioso para ti. Los que tienen pareja, analiza tus emociones y habla con la verdad. Hoy es necesario conversar. Los que no tienen pareja, esa amistad te vuelve a buscar, tiene otras intenciones y hoy te lo querrá decir. Tu número de suerte es el número 19, tu palabra clave la amistad y tu color de suerte el dorado. Seguimos con el signo de Leo. Leo, hoy tienes que tomar una decisión, vas a estar entre dos alternativas laborales, profesionales, pero las dos son buenas, así que no tengas temor. Los que tienen pareja, no te cierres en tus ideas, sé flexible y tienes que escuchar a tu pareja. No te sientas presionado. Los que no tienen pareja, te gusta esa persona y es importante que insistas, no pierdas esta oportunidad. Tu número de suerte es el número 8, tu palabra clave el equilibrio y tu color de suerte el naranja. Seguimos con el signo de Virgo. Cambias tu manera de pensar y aceptas ese nuevo reto. No te vas a arrepentir. Los que tienen pareja, los momentos de inestabilidad continúan. Es importante que cambies de actitud y reconozcas en qué te estás equivocando. Los que no tienen pareja, esa persona reaparece en tu vida dispuesta a hablarte de sus sentimientos y hoy te dirá lo que sienta por ti. Tu número de suerte es el número 10, tu palabra clave la armonía y tu color de suerte el celeste. Por supuesto, si en estos momentos quieres conversar conmigo, con alguna de mis expertas para aconsejarte, para ayudarte, para poder ver juntas tu futuro y así poder cambiar y mejorar muchísimas cosas, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotras te estamos esperando. Continuamos con mucho más del horóscopo de hoy lunes, pero como todos los lunes seguimos interpretando sueños. Me escriben y me preguntan, yo si soñé que me picaba una tarántula, ¿qué significa? Pues escucha bien, hay alguien dentro de tu entorno laboral que te está generando obstáculos y pronto descubrirás quién es. Si quieres conocer más de mis consejos y por supuesto más de tus sueños, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotros seguimos con el signo de Libra. Libra, hoy todo tu esfuerzo es recompensado, te vas a sentir satisfecho y bien. Los que tienen pareja, tu pareja está molesta, es importante que le pidas perdón. Los que no tienen pareja, evita discusiones innecesarias con alguien que estimas, piensa antes de hablar. Tu número de suerte es el número 6, tu palabra clave la decisión y tu color de suerte el turquesa. Seguimos con el signo de Escorpio. Hoy demuestra tu habilidad, vas a tener un reto importante profesional y lo vas a lograr. Los que tienen pareja, conversa con tu pareja y así podrás lograr esos cambios que estás buscando laborales. Los que no tienen pareja, más los entendidos que se solucionan con alguien que estimas mucho. Los cambios los logras. Tu número de suerte es el número 13, tu palabra clave el cambio y tu color de suerte el rojo. Seguimos con el signo de Sagitario. Sagitario, hoy demuestras todo tu esfuerzo y recibes un reconocimiento importante que has estado buscando. Los que tienen pareja, piensa antes de hablar y acepta ese salir de la rutina de tu pareja que necesitan en la relación. Los que no tienen pareja, no pienses tan negativamente de alguien que acabas de conocer. Toma las cosas con calma. Tu número de suerte es el número 20, tu palabra clave la transformación y tu color de suerte el azul. Por supuesto, si en estos momentos quieres conversar conmigo, con alguna de mis expertas para aconsejarte, para ayudarte, para poder ver juntas tu futuro y así poder mejorar y cambiar muchísimas cosas, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotras te estamos esperando. Continuamos con mucho más del horóscopo de hoy lunes. Nos encontramos ya con el signo de Capricornio. Capricornio, hoy es un día de realización. Tu entorno te apoya en tus gestiones y te sientes más tranquilo. Los que tienen pareja, cuidado, tu pareja te extraña demasiado y está pensando que le estás mintiendo. Tienes que aclarar sus dudas. Los que no tienen pareja, una persona que está en el extranjero regresa y te busca y te llena de ilusión. Tu número de suerte es el número 14, tu palabra clave la armonía y tu color de suerte el turquesa. Seguimos con el signo de Acuario. Acuario, una buena noticia con respecto a ese dinero que tiene que llegar a tus manos. Los que tienen pareja, concreta es algo importante en tu relación y se sienten más unidos. Los que no tienen pareja, esa persona está esperando que la busques, pero en realidad si te importa lo tienes que hacer porque está sufriendo por ti. Si te importa, hazlo. Tu número de suerte es el número uno, tu palabra clave el amor y tu color de suerte el amarillo. Seguimos con el signo de Pisces. Pisces, resuelves asuntos documentarios que te tenían estancado. Los que tienen pareja, tu pareja tiene ganas de pelear porque está muy sensible. Tienes que tener mucho cuidado y comprenderla y no caer en ese juego. Los que no tienen pareja, retomas esa amistad, pero ten cuidado porque es bastante inestable aún y no sabe lo que quiere. Tu número de suerte es el número 7, tu palabra clave el éxito y tu color de suerte el dorado. Nosotros seguimos interpretando sueños. Me escribe Lucía y me pregunta, yo sí soñé que me disparaban pero no moría. ¿Qué significa? Pues escucha bien Lucía, significa que eres una persona perseverante y que a pesar de los obstáculos que se están presentando vas a conseguir todo lo que te propongas en este momento. Así que no le tengas miedo a ese sueño. Es un sueño que trae un buen agurio detrás. Mucha suerte y muchas gracias por la confianza y si tú también quieres conocer sobre tus sueños, sobre qué significan, qué dicen y sobre tu futuro también, ya sabes ingresa a chateaconjossi.com. Nosotras te estamos esperando.